Nos encontramos saliendo de la sesión de la sesión internacional, creo que escucha la rueda de prensa que habrá de impartirle su presidente nacional, Alfonso, el brazo de la mano de las y los gobernadores de la corchola y todas, cada una de las corcholas, nos escuchen bien todos. Gracias. 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 unde. El proceso interno deberá comprometerse formalmente y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso y es de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador su coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Si la dirigencia de los partidos del trabajo y las ecologistas del México deciden invitar a sus propios aspirantes estos deberán asumir en los mismos términos los compromisos mencionados en los párrafos anteriores vertiente dos de las instancias organizadoras uno, el proceso de definición estará a cargo del Consejo Nacional de Morena y de las comisiones de elecciones y encuestas de los órganos internos de Morena, esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas para el levantamiento de encuestas simultáneas. Número dos, se solicitará a los órganos internos de Morena que renueven y o ratifiquen a las y los integrantes de sus comisiones nacional de elecciones y de encuestas, los cuales deberán ser imparciales, aptos para la tarea y ajenos a cualquier interés bachioso, así como a cualquier aspiración a cargo, a cargos de elección popular y probablemente leales a los principios de nuestro movimiento. Las y los integrantes de dichas comisiones no podrán postularse a ningún cargo en el proceso electoral de dos mil veinticuatro, tampoco se deben pronunciar por ninguno de los participantes en este proceso en cuestión. Tres, si tienen interés en proponer algún aspirante para el encargo de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, la dirigencia de los partidos aliados al movimiento determinarán en forma independiente y soberana el procedimiento para su elección. Vertiente tres, de las encuestas. Inciso uno, para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de destilio, profesionalismo, y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. Dos, la comisión de elecciones escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la comisión de encuestas de Morena. Tres, la comisión de encuestas diseñará y redactará con base en su experiencia y capacidad el cuestionario a aplicarse en la encuesta definitoria. Los tamaños de la muestra y otras reglas metodológicas y demoscópicas. La acumulación de tales cuestionarios será inapenable. Cuatro, esa misma instancia partidaria llevará a cabo un levantamiento de la encuesta y se auxiliará de las cuatro empresas externas que serán contratadas para aplicar el cuestionario de forma simultánea y paralela, de modo que resulta un total de cinco levantamientos. inciso cinco, el cuestionario será aplicado por equipos conformados de esta manera, un coordinador designado por la comisión de encuestas, un encuestador que sea del partido o de una empresa externa, un representante de cada uno de las losas finales. Cada cuestionario tendrá un número de folio y un talón desprendible con el mismo número, el talón se separará y se entregará a la persona encuestada para que marque en secreto en un formato de recuadros el nombre de la persona que prefiera para representar algún movimiento. Dicho talón se depositará en una urna portátil sellada que deberá ser entregada por el equipo a la comisión de encuestas al término de la jornada de levantamiento de los cuestionarios. Siete, los equipos encuestadores elaborarán un acta al inicio de cada jornada de levantamiento en la que consten el número de cuestionarios recibidos y su número de folio. Todos los integrantes del equipo deberán firmar el documento. Al término de la jornada, los equipos encuestadores del alcaldarán en la que consignarán el número de cuestionarios aplicados en sus folios y hará formal entrega de la documentación a la comisión de encuestas. Nueve, al término de los levantamientos, la comisión de encuestas procesará los cuestionarios a fin de generar los resultados consolidados. En sesión aparte, abrirán las urnas y procederá al recuento de los talones. En este proceso de conjunto, participará un representante de cada aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación, así como un integrante por cada una de las empresas encuestadoras. Diez, en caso de que los resultados de los cinco levantamientos resulten discordantes, se escogerán a los tres o cuatro que coincidan entre sí. Once, inmediatamente después de terminar el recuento, la comisión de encuestas entregará los resultados a la presidencia del Consejo Nacional. El resultado final de la encuesta será inapelable. Vertiente cuatro, del calendario. Uno, esta propuesta será presentada en el Consejo Nacional de Morena. Quienes acepten participar deberán manifestarlo formalmente y por escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del SEM de Morena a más tardar el viernes dieciséis de junio del presente año. En este periodo deberán firmar los compromisos requeridos en los incisos seis y siete del punto uno de este documento y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras. Tres, las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registre ante la Comisión de Elecciones. Cuatro, las mismas fechas y condiciones estipuladas en los puntos anteriores se aplicarán en el caso de que los aliados deciden que se invite a un o una aspirante a participar en la encuesta cinco. Quienes aspiren a la coordinación de defensa de la transformación podrán iniciar sus recorridos por el país a partir de lunes diecinueve de junio y suspenderlos a más tardar el domingo de los siete de agosto. En lo sucesivo se abstendrán de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso seis. Los demandamientos de la encuesta deberán llevarse a cabo de lunes veintiocho de agosto a domingo tres de septiembre. La comisión de encuesta realizará el procedimiento de los resultados, el procesamiento de los resultados entre el lunes cuatro y el miércoles seis de septiembre y los entregará en la segunda de esas fechas a la Comisión Nacional de Morena, de elecciones de Morena y a la presidencia del Consejo Nacional, el cual los dará a conocer de inmediato a la presidencia de Morena y a las dirigencias de los aliados en caso de que hubiesen presentado aspirantes, así como a las y los aspirantes. El resultado final de las encuestas será engolgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles seis de septiembre con la asistencia de los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena y de haber participantes de los aliados con los dirigentes de estos. Estarán presentes a sí mismo quienes hayan participado en la encuesta. Vertiente cinco de la promoción de la fuerza transformación. Uno, quienes aspiren a ocupar la coordinación de defensa de la transformación deberá comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos, imprimir legiar en todo momento el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo. Dos, evitarán los debates públicos y las polémicas entre ellos a fin de evitar confrontaciones personales y mantener el espíritu unitario y fraterno. Asimismo, se abstendrán de participar o promover cualquier acto o expresión de desprestigio, descalificación o agresión hacia sus competidoras o competidores y alentar a sus simpatizantes y adherentes a no incurrir en el de nuestro, el ataque, la calumnia y la violencia verbal en contra de los otros participantes en el proceso. Tres, el cumplimiento de lo que mandata la constitución de los partidos políticos en tanto entidades de interés público centrarán sus esfuerzos en sus propuestas de trabajo y no en sus personas y en actividades de carácter partidista ordinarias, así como de organización interna, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, difundir los logros de Morena y el legado del movimiento para la consolidación de la Cuarta Transformación, promover la revolución de las conciencias y la construcción de ciudadanía, realizar las asambleas informativas a lo largo y ancho del territorio nacional, apoyar y participar en la discusión y elaboración del proyecto de nación, así como en los procesos de formación política del partido, y promover la constitución de comités de defensa de la transformación. Se abstendrán de recurrir a prácticas antidemocráticas como el acarreo del parto de Dalivas o la promesa de prebendas. Cinco, promoverán los principios y objetivos de la Cuarta Transformación y escondrán la necesidad de preservar sus logros, continuarlos, extenderlos y profundizarlos. Seis, se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores en la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas, o gobiernos extranjeros. Siete, evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Ocho, rechazarán el uso de cualquier recurso de procedencia presunto empresarial o de actividades presuntamente ilícitas. Para llevar a cabo sus actividades en forma de inversión y de movilización. Asimismo, se negarán a establecer relaciones con personas o grupos que ofrezcan recursos condicionados al otorgamiento desde el poder público de prebendas o privilegios futuros. Nueve, durante todo el proceso se abstendrán de entablar cualquier forma de comunicación con sí mismos o por medio de representantes formales o informales con los integrantes de la comisión de encuestas de Morena, así como de formular descalificaciones a este proceso. Las y los funcionarios y representantes que a continuación se enumeran no participarán en actividades procedivistas y o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier aspirante. No expresarán su preferencia por alguno de los aspirantes. Se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellos y mantendrán durante el proceso una estricta infarcialidad. Primero, el presidente de la república y los titulares de su gabinete legal y guía. Inciso B, las, los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes. Inciso C, alcaldes y alcaldesas y sus colaboradores de primer nivel. Inciso D, coordinadores de las de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena. Inciso E, directivos de todos los cuerpos legislativos federal y estatales de Morena. Inciso F, toda persona con cargo de diligencia nacional o estatal de Morena, así como las y los integrantes de sus comisiones de elecciones y de encuestas. Quede celeramente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a los aspirantes o a sus representantes durante el proceso y la definición de las encuestas de coordinador o coordinadora en la defensa de la transformación. Las y los aspirantes a la coordinación, así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el quebrantamiento de las normas anteriores, lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo. Asimismo, deben tener siempre presentes que las y los integrantes del movimiento y del partido se caracterizan por ser mujeres y hombres conscientes y libres, no manipulables y por anteponer siempre la honestidad. Consideraciones finales. El aspecto más importante del proceso de definición aquí mencionado consiste en evitar disputas internas que pudieran derivar en fracturas y mantener la unidad de nuestro partido y de nuestro movimiento. Aunque no habrá motivo para ello, toda vez que se llevará a cabo un proceso caracterizado por la transparencia, la equidad y la imparcialidad, será fundamental enviar al pueblo de México el mensaje de que actuamos con ética, compañerismo, espíritu humanitario y ánimo de transformación verdadera de la vida pública del país. Con base en estos propósitos, vemos el consejo propone, recomienda lo siguiente a quien va a ocupar la coordinación de la defensa de transformación, que invite a quienes hayan quedado posicionados en la encuesta, en el segundo y tercer lugares, a colaborar en su tarea y que en caso de que se alcance el objetivo se les permita escoger entre una invitación a ocupar una posición para mejorar la gestión pública o ser propuestos para la coordinación de Morena en defensa del federalismo o la coordinación de Morena para la defensa de la representación popular. El partido por su parte ofrecerá a las demás personas que hayan participado en la encuesta, posiciones en relación para la defensa del federalismo y de la representación popular. Ello en el espíritu de que nadie entre quienes participen se quede en el margen de nuestra lucha por la transformación de México. Quedará patendio de esa manera que las diferencias entre nosotros son de forma y de matiz, no de fondo ni de principios y mucho menos de propósito. En la presente circunstancia, nuestro partido, nuestro movimiento tienen ante sí la posibilidad de impulsar un avance histórico en la vida política nacional. Llevar a cabo como partido gobernante la construcción de un proceso de forma democrática, transparente, equitativa, justa y con apego y respeto a la voluntad del pueblo. Con esto habremos logrado, así, un paso trascendente en el propósito de hacer de la vida pública de nuestro país una vida cada vez más pública y de conseguir la democratización verdadera de México. Gracias por seguir compartiéndose en vivo. Continúa nuestro presidente nacional Mario Delgado, ya lo conocen. Pues informarles que tuvimos unanimidad en este consejo con el acuerdo que acaba de leer su presidente el gobernador Alfonso Durazo. Por eso queda establecida la ruta de nuestro movimiento para la selección de quien deberá coordinar los trabajos de defensa de la cuarta transformación. Es un proceso inédito porque es incluyente, es democrático, es transparente, es incluyente, es unitario y termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es un día histórico para nuestro movimiento. que hoy queda enterrado para siempre. A ver, los temas importantes que generaban duda, que había mucha inquietud por parte de la población y de todos los en general. Muy rápido. Vamos a definir la defensa de la transformación por encuestas. El Consejo Nacional ha invitado a los cuatro aspirantes que están aquí, Marcelo Graf, Ricardo Montirar, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y abrimos la posibilidad de que si el Partido Verde y el Partido de Trabajo lo aprueban dentro de sus procesos, serán bienvenidos y participarán el senador Manuel Velasco y nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Nación, seis personas participan en la encuesta. La encuesta va a estar a cargo de la Comisión de Encuestas, de la Comisión de Elecciones y del Consejo Nacional. Fechas, plazos que les pueden interesar. A partir del día de mañana ya se abren los registros. Tienen los aspirantes que manifestar por escrito los compromisos para darle continuidad a la cuarta transformación y aceptar, por supuesto, los resultados que serán inapenables de esta encuesta. ¿Cuándo empiezan los recorridos? Del diecinueve de junio al veintisiete de agosto. ¿Cuándo empiezan a levantarse la encuesta? Del veintiocho de agosto hasta el tres de septiembre. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? El seis de septiembre tendremos resultados de quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de los trabajos de la transformación. ¿Qué les estamos pidiendo a los aspirantes? Que nos entreguen en su registro a partir de mañana y hasta el viernes ese es el plazo. Respetar y asumir los principios de la cuarta transformación y los documentos básicos de Morena y respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar al ganador o ganadora. También deberán entregarnos esta semana sus dos propuestas de firmas encuestadoras. Requisito para inscribirse, haber dejado su cargo o puesto de representación el mismo día que presenten su registro. Deberán de renunciar al cargo. Recorridos, cuando empiezan, el próximo lunes diecinueve de junio hasta el veintisiete de agosto. Se va a privilegiar el contacto con la gente. Queremos que vayan con la gente, que sea un recorrido austero, sin derroche, en gastos publicitarios. No habrá la posibilidad de debates, esto lo dejamos muy claro. Tiene que ser una contienda fraterna. No puede haber denostación entre compañeros. Tiene que haber absoluto respeto y tampoco pueden hablar mal o desacreditar a este proceso porque tiene todo el consenso del Consejo Nacional. Prohibidos los recursos públicos, empresariales o de actividades ilícitas, por supuesto. ¿Quién no se puede involucrar en este proceso? Primero, el presidente de la república y los titulares de su gabinete legal y ampliado. Las y los gobernadores y las y los integrantes de sus gabinetes. Alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas municipales y sus colaboradores de primer nivel. Los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso Federal y los estatales y, por supuesto, de los partidos aliados. Toda persona que tenga un cargo de dirigencia nacional o estatal en Morena. Y, por supuesto, los integrantes de la Comisión de Elecciones y de Encuestas. El incumplimiento de los términos de estas disposiciones, pues van a hacer que el pueblo les pierda la confianza. Las encuestas... Ya está casi por terminar la rueda de prensa. Síganos ayudando, compartiendo en vivo, comentándonos de dónde nos estábamos. Carlos Milán, se podrán proporcionar dos empresas. Y será por sorteo que se elegirán a cuatro para que acompañe a la encuesta de Morena. La Comisión de Encuestas va a definir la metodología, va a definir el cuestionario, va a definir el marco muestral. Será también en urna simulada este ejercicio hemoscópico. Como lo le dio en el acuerdo, nuestro presidente del consejo. Se les dará una boleta con recuadros y se depositará en una urna simulada. Vamos a permitir que los aspirantes tengan representantes incluso en el levantamiento de la encuesta. Para que no haya ninguna duda. Para que ellos estén con la certeza de que se están haciendo las cosas de manera transparente. Además de que habrán cuatro encuestadoras, espero. Bueno, todos los cuestionarios estarán foliados. No hay manera de que se pierda alguno. Se van a levantar actas al inicio y al final de cada jornada. Y bueno, ya dijimos que el resultado lo conoceremos el próximo 6 de septiembre. Y será absolutamente inapelado. Con esto arrancamos este proceso. Quiero decir, firmaron los aspirantes, los gobernadores y todos los integrantes del consejo este acuerdo. Y prácticamente estamos arrancando con una gran unidad. Más fortalecidos que nunca. Y seguro que la comunidad y la organización vamos a lograr la presencia. Vamos a lograr las plantas. Vamos a lograr las plantas. Vamos a lograr el pasillo, por favor. Pues así acaba, nos vamos a ir yendo porque ya saben cómo es esto. Que de pronto se llena de gente. Entonces salgo corriendo. Miren cuántos medios. Serán cientos de medios de comunicación los que nos acompañaron en esta rueda de prensa. Pero ellos salgo corriendo para que no nos arrollen. Vénganse corriendo conmigo. Vamos a platicar todas y todos juntos. A ver, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? Por acá, ¿verdad? Se sale. Gracias, amor. Esta mujer a mí me registró para hacer un bucafe. Esta mujer tiene mano, pura mano. Sí, chacha. Oigan, a ver. Es una bomba, es una bomba, es una bomba. Déjenme activar sus comentarios. Es una bomba. ¿Qué tenemos que platicar? ¿Qué tenemos que digerir? El Consejo Nacional acaba de votar por unanimidad. Escuchen bien. Reitero, el Consejo Nacional acaba de votar por unanimidad el proceso a través del cual elegiremos. Ya no alcancé a saludar a Lore, nuestra supergoven, por favor, extraordinaria. Ahorita la veía, la veía y yo, Lore, Lore. Oigan, a ver, ¿por dónde se sale? Diana López Jesús Uriostegui. Oigan, estoy aquí platicando. Se está desconectando, chaparrillos. A ver, ¿por dónde podemos bajar? ¿Por dónde se baja? Ya se salió el Consejo Nacional y acabó, ¿no? Ay, ay, yo que toda perdida. Oigan, pues es que estuve en la rueda de prensa, ustedes ya la vieron. Quería que ustedes la pudieran presenciar. Porque hay veces en que los medios de comunicación tradicionales, sobre todo, no pasan este asunto. Adris Bustamante, chapaneca hermosa, preciosa, adorada diputadera. Saludos a Chihuahua y a todas tus redes sociales. Ay, 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 ay. Presidenta municipal de Arriaga. Ay, qué gusto estar aquí. Consejeras nacionales también. Oigan, chaparritas, tengo que salir. ¿Por dónde será uno de por aquí? A ver, quiero salir porque les quiero contar. Es lo que quiero hacer. Pero ¿por dónde se sale uno? Por acá, ¿verdad? Ok, miren, estábamos aquí, aquí estábamos, aquí estábamos. Las y los consejeros nacionales. Miren quiénes están aquí. Dos referentes jaliscienses, Bruno Blancas y Tzul Barrera. Estamos platicando en vivo. Se perdieron la conferencia de prensa, estuvo chingón. Oigan, ahora sí ya les voy a contar, ya me voy a sentar. Vamos a contarles qué pasó. Es más, me voy a sentar donde estaba yo, miren. Ahí está mi nombre, ¿sí lo ven? Andrea Chávez Treviño. Bueno. Ahora sí. Hola, hola. Oigan, no, no, no. No, tienen que ver a quiénes me acaban de encontrar. Nada más y nada menos que Doreni, Grecia, Sebas, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz. Compañeros, Veracruz. Veracruz. Ay, hijo de su pichilla. Les vamos a... Aquí estamos platicando. Hola, gente. Les informamos que... La muerte transformación en Veracruz está, pero con todo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Oigan, ahora sí, ya. Ya saludaron a sus referentes, Capitalino, Neolonés, Veracruzano. Bueno. ¿Qué hicimos? Estuvimos un total de los 364 consejeros nacionales que fuimos electas y electos. El día de hoy estuvimos presentes 326 consejeras y consejeros nacionales. Estuvieron presentes, escuchen bien. Allá van muchos de las corcholatas, los gobernadores, las gobernadoras. Allá van corriendo, todo muy bonito. Me encantaría decirme de ellos, pero es más importante platicar con ustedes. A ver, ¿qué gobernadoras y qué gobernadores estuvieron presentes? Primero, carnada. Estuvo presente el gobernador de Nayarit. Ay, Dios. Abrazos a la súper gobernadora Marina del Pila. Estuvieron presentes el gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. El gobernador de Tabasco. ¿Puedes tener una platica? Sí. ¿Estás grabando? Merino. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Saludos. Almendra, nuestra secretaria nacional de la diversidad sexual. ¿Estás para ahorita? Órale. Estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. De Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama. Ay, a veces me tardo porque nada más tengo aquí los nombres de los estados. De Puebla estuvo Salomón. Estuvo presente el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Pedoya. La gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Ay, pero hasta se me enchina la carne, ¿verdad? El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Estuvo presente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. El gobernador de Baja California Sur. El profe Víctor Castro. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El gobernador de Zacatecas, David Monreal. Y por supuesto, pues la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y el gobernador del Estado de Sonora, el doctor Alfonso Durazo. ¿Por qué los dije estos aparte? Porque una es corcholata y el otro es presidente del Consejo Nacional. Entonces tuvimos un total de 21 gobernadoras y gobernadores en funciones presentes. Digo en funciones porque se encuentran en la gestión de su administración o porque este domingo estén en funciones. Y para poderlos diferenciar de la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, que es electa, todavía no está en funciones. El único gobernador que el día de hoy no nos acompañó fue el gobernador Gallardo de San Luis Potosí. Y bueno, entonces finalmente fueron 22 gobernadoras y gobernadores contando a la maestra Delfina Gómez como gobernadora electa. Hay una corcholata aquí. Entonces, a ver, vamos con la corcholata. Ya no somos corcholata. Ah, no, ya, ¿cómo le vamos a decir? Somos aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación. ¿Qué tal? Ay, Adán, Augusto López Hernández, qué gustazo de verdad. No, Augusto, mío, estoy muy contento. Fue una sesión de consejo nacional impecable, unanimidad en el acuerdo y vamos para adelante en unidad. Hay que construir la unidad, mantenerla, sobre todo con lealtad al proyecto, lealtad al presidente de la república y que no quede ninguna duda, vamos por el camino seguro. Eso, órale pues, gracias. Gracias. A un secretario de Gobernación, licenciado Ana Augusto López. Sí, unos días, ¿no? Ay, sí, unos cuantos. A partir del día 19. Eso. Oiga, recuérdele a la gente a partir del día 19 qué va a pasar. A partir del día 19 que nos hayamos registrado, iniciaremos recorridos por todo el país. ¡Híjole! Del 19 hasta el 27 de agosto serán 70 días de mucho contacto con las y los mexicanos y adelante a seguir afianzando la transformación de la vida pública nacional. Cuentan con nosotras. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, a ver. Sigo corriendo, sigo corriendo. Bueno, como ustedes saben y como ya nos lo dijo el secretario, aún secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, como ya saben quién, todos los contendientes por la coordinación de los comités en defensa de la 4T van a arrancar giras por todo el país. ¡Ven! Yo no tengo 200 de miles de likes y seguidores. ¿Cómo que no podemos estar aquí? Yo te invito, yo te invito. No, no, no me importa. Tú eres bienvenida, tú eres bienvenida. No me importa. No me importa, no me importa. Ay, yo lo digo así. ¿Cómo están? Guau, qué feliz me siento de estar aquí. Se siente que estamos en un momento histórico, que estamos escribiendo las páginas de la historia. La verdad que sí, amigos. La verdad que se siente una muy buena vibra, se siente pues esa unidad y también pues esos deseos, ¿verdad? De continuar la transformación, que es lo más importante. Ay, qué chulada. No, no, no. De verdad, mi corazón, mi corazón está así palpitando. Ahorita entrevisté a la corchola. Agárralo. Déjame, voy. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Miren, venga, venga, venga. Primero estoy aquí con la Secretaría Nacional de la Universidad del Comité Nacional. Un saludo a todas. Estamos aquí. Aquí somos todos así. No, 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 no. Eso. Me da el orgullo y decirle como queremos que les respetamos y que vamos juntos todos. Eso. Oye, Eli. Oye, Eli. Oye, Eli es de las youtuberas más extraordinarias que tenemos en el país, la verdad. ¿Y qué hace? Me la maltratan mucho, me dicen. ¿Qué se la maltrata? A ver si, pues de pronto le dicen así como, ¿cómo que no puede entrar? Le digo, ¿cómo no vas a poder entrar más, amigos? Que vivan las y los youtuberos, los youtuberos de México, con nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Ellos sí comunican. Ya el 19 les voy a decir quién no comunique, quién idiotiza, pero ellos son grandes. Y ellas. Regálen a ellos. No estoy medio, secretario. A un secretario licenciado, no gustó López Hernández. No me adelante la ida. Corazón. Hola, amor. ¿Cómo están? Oye, a ver, entonces, empiezan, claro que sí, cariño. No, 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 somos todas y todos unidos, ¿verdad? Ahí está la foto. Y dice que eres consejera de mexicanos administrativos. Solo soy una persona interesada. Pues me dio mucho gusto. Yo sabe que ustedes ya están. ¿Quién tan joven está involucrada? Ay, amor, gracias. Oye, te dejo porque estoy aquí en vivo y que la cosa... Y ya los interrumpí un montón y van a decir, es Andrea, de veras, ¿cómo habla? Bueno, es Andrea, ¿cómo habla? Aquí está recordándoles que esas personas que contienden por la coordinación de los comites en defensa de la 4T van a hacer campaña del 19 de junio al 27, 27 de agosto. Son 70 días para seguir dándose a conocer, contar cuáles son sus planes, cuál es su plan de continuidad de la 4T. Recorrer casa por casa, puerta por puerta, convencer corazones, para que a finales, justamente de agosto, se inicie el único levantamiento a través del cual seleccionaremos a esa coordinadora o a ese coordinador. Ay, miren, me estoy tomando un cafecito. Estuve el día de hoy en Tepic, Nayarit. Hay días en los que no les publico mi quehacer, no porque no quiera, sino porque en serio no me da la vida. O sea, llego a casa molida, afónica a las 11 y media de la noche y me tengo que despertar ya a las 4 de la mañana. Entonces, les ruego a veces comprensión, pero miren, ustedes saben que en momentos como este, en donde verdaderamente una se siente orgullosísima de formar parte del movimiento de ya saben quién. Me encanta poderlas, poderlos hacer parte. Ustedes siempre me lo dicen, no crean que no leo sus comentarios, ustedes siempre me lo dicen. Oye, Andrea, tus en vivos, tu cobertura, síguelo haciendo. Y yo cada que puedo, de verdad, cada que puedo, les pongo aquí el en vivo, ahí lo configuro y chan, 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 y me está jalando la gente. Y no sé qué, yo voy configurando el en vivo porque quiero que ustedes lo disfruten conmigo. A veces me dicen, ¿por qué nosotras y nosotros no podemos estar por ahí? Y yo les digo, híjole, ¿por qué? Pues o no somos consejeras o consejeros nacionales o demás. Don Ají, ven para acá. Don Ají, Alba, es la presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, nada más y nada menos por si no la conocían. Esta mujer es la que se encarga de que la rectitud premie en nuestro movimiento Don Ají. Estamos aquí en vivo, la gente está pim, pom, pim, pom. ¿Cómo sentiste? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que salimos con mucho orgullo porque salimos fortalecidos y unidos. Así es. Y además salimos dando el ejemplo de que sí somos un partido político que es capaz de organizarse, ponerse de acuerdo y de prepararnos para el futuro. Así es. Tenemos muchísimos compañeros, grandes liderazgos y esta fue una ocasión excepcional en que pudimos convencer entre todas y todos. Así es, Don Ají, yo la verdad es que estoy muy contenta de ver pues a todas las y los contendientes por este espacio de la coordinación de los comités en defensa de la 4T, sentados juntos, conversando con hermandad, en unidad, ¿no? Con mucha civilidad y pues en llamados y hay equipos que ya tengan algún preferido, una preferida, pues que podamos conducirnos como ellos se conducen uno con el otro. Y sobre todo entender que claro, o sea, todos tenemos nuestro corazoncito, pero también tenemos que entender que todos somos compañeros y compañeras, que hemos, que formamos parte del movimiento más importante de los últimos tiempos y que eso es muy importante. Ninguno de los contendientes es prescindible. Así es. Necesitamos a todos. Veamos a la derecha. La derecha no tiene ninguno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Y se están peleando entre ellos. ¿Y él y teyes? ¿Son chingados? Y se están peleando entre ellos. Entonces, ellos no tienen. Nosotros tenemos y tenemos mucho y tenemos para mucho tiempo y además son grandes compañeros. Todos ellos forman parte del movimiento de transformación y todos ellos forman parte de nuestro corazón. Son todos. Por lo tanto, tenemos que rescatar mucho el proceso y el resultado que debe de este proceso. Ay, don Aji, no sabes lo contentas que estamos de que tú seas la que nos represente en ese quehacer de mantener la rectitud, la pulcresa, la cosa así. Pues muy lineal, ¿no? Porque tenemos que estar muy bien las y los militantes unidas, unidos, para que sobre todo la gente que cree en nosotros no se vea castigada por luego las rupturas de las diligencias. Claro. Eso es lo más importante. Entender que justo este proceso es de unión, no de competencia. Es un proceso en que se tomará una decisión, pero esa decisión nos fortalece a todos y a todas. Y es un proceso que además es, como dije, inigualable porque no existe en ningún otro lugar. Entonces, yo sé, yo sé, estando en la Comisión de Honestidad y Justicia, que los ánimos se aceleran. Yo sé que todo el mundo, somos muy apasionados los morenos. Sí, sí, sí. Somos muy convencidos de lo que queremos. Eso está bien. Pero también entender que este proceso es de unidad. Con una decisión importante, pero es de unidad. Eso es lo más importante. Ay, mil gracias, Anaji, de verdad. Por todo tu cariño, nos vamos despidiendo. Yo nada más quiero ver con ustedes. Miren, ahí está el secretario de Gobernación hablando con nuestra secretaria de diversidad sexual, Almendra, con Adán Augusto López Hernández. Pero yo les quería enseñar nada más rápidamente el BAC. Vamos a ganar en dos mil veinticuatro. Así es. Híjole, qué emoción, qué emoción. Me lleno, de verdad, el alma se alimenta, se engrandece, el corazón se fortalece. Porque todas y todos ustedes están aquí junto con nosotras y nosotros siendo también partícipes de este momento histórico. Yo, como siempre, les mando todo mi beso, todo mi abrazo, mi reconocimiento, mi admiración y el anhelo de seguir construyendo todas y todos juntos un mundo mejor. Les mando, como siempre, un beso. Son ustedes puro corazón.